Siento emociones en el pelo Si el entor es el mes del corazón Son emociones de enamoramiento Si el entor de cabeza me traes No buscaba pero te encontré Y es la suerte de cada quien En un tiempo conocí el dolor Es por eso que sé del amor Por eso siento en el corazón Y ahora vas dentro de mi pensamiento Y a cada momento te miro y te siento Y pensar en ti Y pensar en ti Me hace suspirar No buscaba pero te encontré Y es la suerte de cada quien En un tiempo conocí el dolor Es por eso que sé del amor Por eso siento en el corazón Y ahora vas dentro de mi pensamiento Y a cada momento te miro y te siento Y pensar en ti Y pensar en ti Me hace suspirar Y ahora vas dentro de mi pensamiento Y a cada momento te miro y te siento Y pensar en ti Y pensar en ti Y pensar en ti Me hace suspirar Y pensar en ti Y pensar en ti Gracias.